Hola, soy Wendy Pinto, esto es Lo Hemos Dicho de Soy Autónomo TV, una alternativa para que esté bien informado. Empezamos con uno de los temas que fue noticia esta semana. La Secretaría de Hacienda de Santander reveló que el 50% de los contribuyentes este año no ha hecho el pago del impuesto vehicular. Soy Autónomo TV indagó a qué se destina este recaudo y qué implica no cumplir con este compromiso tributario. Estos recursos son invertidos por el señor gobernador, primero para él poder atender su plan de inversión para este cuatrenio, en educación, en salud, para el tema de hospitales, infraestructura, vía, medio ambiente, para todo el plan de gobierno de esta administración. Las sanciones inician con 149 mil pesos y pueden llegar hasta el 200% del valor de la deuda. Y en interés en moratorio debemos cobrar el 2.56% de interés en moratorio, es un interés supremamente alto, es un interés mensual. ¿De cuánto es la cartera morosa vigente del impuesto vehicular? La Secretaría de Hacienda de Santander reveló que la cartera morosa vigente de este impuesto es de 235 mil millones de pesos. Además, hizo una invitación a quienes faltan por pagar este tributo para que aprovechen junio y julio cancelando el monto sin ninguna clase de sanción ni interés. En Bucaramanga, los daños que registran la mayoría de las 20 hormigas culonas hechas de esculturas, ubicadas desde octubre del año pasado en el emblemático Paseo del Comercio de la Ciudad, como parte de la identidad santandereana, siguen siendo noticia. Registramos detalles del estado de las obras artísticas y las iniciativas que buscan su conservación. Han sido decapitadas, han quedado sin alas y han sido hasta convertidas en canastas de basura por la falta de cultura ciudadana. Por eso, el Grupo de Protección de Turismo y Patrimonio Nacional de la Policía realizó una jornada cultural con jóvenes para generar sentido de pertenencia por las obras públicas. Pues venimos a concientizar a la gente de que debería respetar y cuidar los patrimonios culturales que nos ofrece la ciudad de Bucaramanga. Otra actividad que queremos realizar es nombrar una especie de padrino a las hormigas, por decir algo, un ejemplo, la hormiga está ubicada en este sitio y hablamos con el sector del comercio que está más próximo para que ellos se apropien de ellos y ayuden a cuidar también estos elementos. Para Francisco Centeno, quien concibió el proyecto de las esculturas, es descabellado pensar en encerrar las obras para evitar que las dañen. Es un absurdo completo, digamos, no están hechas para eso, están hechas para que la gente las observe. Yo me puedo tomar una foto acá y no hay ningún problema, pero si ya quiero tomarme la foto sobre ella, la voy a afectar porque no está diseñada para eso. ¿Qué dice la Administración Municipal sobre la reparación de estas esculturas? En este momento la Secretaría de Infraestructura hace un diagnóstico de los daños que registran estas esculturas, pero también revisa y analiza el contrato para saber qué contempla en materia de restauración de las obras artísticas. En las estaciones de policía de Bucaramanga no cabe ni un preso más, debido al hacinamiento y al sellamiento de la cárcel modelo de la capital santandereana. Esto ha traído problemas de salubridad, contaminación y otros factores que ponen en riesgo los derechos humanos de los reclusos. Las celdas de las estaciones policiales diseñadas para tres detenidos hoy son ocupadas por 30. El personero municipal, Omar Alfonso Ochoa Maldonado, explica algunas de las soluciones que se han ejecutado y que están planteadas para sobrellevar esta emergencia carcelaria. Disponer en forma inmediata por parte de la Secretaría del Interior de dispositivos sanitarios que en ese momento no tienen las estaciones de policía para en algo mejorar la situación a la que se encuentran bastante precarias expuestas las personas detenidas. Las causas aquí son dos. Uno, que hay una institución que se llama la SIDU Previsora, que es contratada por el IPED para velar por la salud de las personas sindicadas y condenadas en el país, que no lo están haciendo en ninguna parte, incluyendo Bucaramanga. Segundo, es ver qué está pasando con ese debido proceso que uno encuentra personas que tienen 10 meses en esas estaciones de policía. ¿A largo plazo qué soluciones plantean las autoridades para contrarrestar la problemática? Según el personero municipal Omar Ochoa, las soluciones que hasta ahora se han previsto para solucionar el problema del hacinamiento en las estaciones son soluciones a mediano plazo. Sin embargo, él mismo plantea que desde la personería se está previendo una solución a largo plazo que serían las adecuaciones de las instalaciones de la cárcel modelo de Bucaramanga con el fin de generar nuevos cupos para los reos. Esta semana, la Ley 1448 de Reparación de Víctimas y Restitución de Tierras cumplió cinco años. En Santander, la Unidad de Atención Integral a las Víctimas indemnizó a cientos de personas afectadas por el conflicto armado colombiano. En Santander, Luz Dari Barbosa es una de las cerca de 500 víctimas del conflicto armado colombiano indemnizadas por la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas. Sí, nos vamos a asesorar para ver qué negocio podemos hacer. Así que no perdamos el dinero y nos vaya bien salir adelante con esa plata. Además, en Santander y en Magdalena Medio a 100 familias se les ha hecho restitución de tierras en 70 predios. Pero también hay que tener como cifra que hoy tenemos 8 mil hectáreas que están en manos de los jueces de restitución para que se pronuncien sobre los procesos de restitución. Estamos hablando de cerca de 200 familias, 200 reclamaciones que versan sobre esas 8 mil hectáreas. Restablecer los derechos de esta población vulnerable, además de indemnización y restitución de tierras, comprende medidas de satisfacción y garantías de no repetición por parte del Gobierno Nacional. ¿Cuál es el futuro de la reparación de víctimas en relación con el proceso de paz? Teniendo en cuenta el documento sobre el quinto punto de la Agenda de Conversaciones de Paz en La Habana, las víctimas del conflicto armado en Colombia podrán acceder a programas de rehabilitación comunitaria, reparación no solo por parte del Estado sino también del grupo guerrillero y reconocimiento a las víctimas de violencia sexual, tortura o desaparición forzada. Así llegamos al final de lo hemos dicho de Soy Autónomo TV, un producto audiovisual realizado por el Programa de Comunicación Social y el Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.